Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo La siguiente nota deja al descubierto que tan serviciales somos los hombres con las mujeres al momento de un impase, por ejemplo con la varada de un automóvil Un ejercicio hecho por nuestra periodista Carolina Flores concluye que un hombre a la hora de brindar ayuda a una mujer lo hace si es bella o si genera compasión Veamos ¿Cuántas veces ha tenido problemas con su auto? ¿Cuántas veces la gente ha tenido 10 minutos para ayudarle? ¿Cuántas veces su apariencia ha sido importante para recibir colaboración? ¿Se cree usted solidario? Ay pues señor si es tan amable ¿Se considera un hombre solidario? Sí ¿Se considera muy solidario? La medida de lo posible ¿Usted se siente una persona solidaria de corazón? Pues sí, en algunos Sí En Testigo Directo quisimos poner a prueba la solidaridad de los colombianos con un ejercicio muy simple Estacionamos un carro pinchado en una transitada vía del norte de la capital y con tres cámaras ocultas registramos cuántas personas estarían dispuestas a cambiar la llanta pero con cinco actrices distintas El objetivo El objetivo demostrar si la apariencia es importante a la hora de pedir ayuda En el primer ejercicio pusimos dos actrices atractivas Juliana y Nayib y la ayuda no se hizo esperar Pero no es por nada pero con la minifalda ustedes se ven muy bonitas haciendo esa fuerza Hola, muy buenas tardes Disculpe señor, ¿cómo es su nombre? Jimmy Corso ¿Cómo está don Jimmy? ¿Usted por qué fue tan gentil de ayudarle a estas dos princesas? ¿Por qué? Porque están varadas en la calle y hay que prestarle auxilio ¿Le parecieron atractivas a estas dos niñas? Claro, son muy simpáticas ¿No las ve? ¿A cualquiera? Los pinchamos No, se nos pinchó una llanta señor Y es que... ¿Pero es que para agacharnos así? ¿Ya tienen toda la herramienta? Sí, acá tenemos todo O sea, aquí está la herramienta Si nosotros no nos podemos agachar así Se dieron espectacular Sí Hola, muy buenas tardes ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Ay, no me va a decir que eso Oye, no, no, no No, ¿cómo es su nombre? Cuéntenos Usted no saca su nombre No, no me vas a acosar, Jorge ¿Cómo es su nombre? Antonio Piñérez Don Antonio ¿Usted por qué quiso colaborar? No, no, no Porque la vi Bueno, yo voy a colaborar a él Pero... ¿Le parecieron lindas las dos niñas? ¿Con cuál me quedo? Ahora Buenas tardes Ay, sí, pero demasiado bien Ay, pero qué pena con usted Mire todo Todo limpiecito Y ustedes también Todo es bonito Sí, nos queda como difícil agacharnos Sí Agacharnos, por favor Sí 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 Oigan, todos ellos en vez de echar pito deberíamos bajarse Cierto Ay, no ¿Qué tal? Tan abusivos Buenos días Buenos días, ¿cómo está? Ay, no me jodas, yo por qué sospechaba esto ¿Cómo le...? No, tranquilo ¿Cómo es su nombre? Daniel Daniel, ¿usted por qué fue tan gentil de ayudarle a estas señoritas? Bueno, pues dos mujeres, solas, nadie les ha estado ayudando, así se me hizo como raro y pues les ofrecí una ayuda ¿Le parecen que está bonita? Sí, son bonitas, pero no es esa, digamos, la mayor motivación para hacer un gesto de estos ¿Se considera muy solidario? En la media de lo posible Y durante una hora pasaron cinco, seis, siete, ocho, hasta llegar a trece hombres Quienes decidieron ayudar a estas mujeres, de los cuales Ah, sí, también venía a ayudar Diez de ellos les parecieron ser atractivas y tres respondieron no haberse fijado en la belleza No porque sean atractivas ni en esa situación, sino que hay que ver quién necesita una ayuda ¿Le parecen lindas las dos jóvenes? No, no, la realidad no les, ni las miré, ni las miré ¿Hacia abajo? ¿Le parecen las dos niñas? No, pues realmente estará concentrado con el carro, realmente no, no, yo mira El segundo ejercicio era exactamente la misma situación, pero con otra actriz, Jenny Castro Jenny tuvo que esperar más de 15 minutos para recibir el primer voluntario ¿Cómo es su nombre? John Jairo John Jairo, ¿cómo le va? Mire que lleva esta señorita como 10, 15 minutos y nadie le había ayudado Usted fue la única persona que le paró de primera ¿Qué piensa sobre eso? Transcurrieron 60 minutos y a diferencia del primer ejercicio, tan solo seis hombres se ofrecieron a ayudar a esta joven Todos coincidieron en decir que la ayudaron porque la vieron sola e indefensa Por último, recreamos la misma situación, pero ahora con dos señoras de la tercera edad Y estos fueron los resultados Los minutos pasaban y eran pocos quienes se tomaban la molestia de colaborarles Buenos días ¿Se pincharon? Sí, figúrese, nosotros solitas ¿Tiene...? El grato ¿Tiene el repuesto o le echo aire? Tenemos el repuesto Muy buenos días señor Señor, muy buenos días, ¿me puede regalar su nombre? William Ramírez Hola William, ¿cómo estás? Estamos haciendo un experimento para televisión Y nos dimos cuenta que usted se tomó el atrevimiento de parquear su vehículo Dejar de trabajar durante 10 minutos para ayudarle a las señoras ¿Por qué lo hizo? No, pues porque es bueno uno ayudar a la gente Sí, y verlas así en tercera edad Y que nadie le para ni nada, pues por esa razón En nuestro último experimento Fueron nueve hombres quienes le prestaron ayuda a este par de señoras durante una hora Ay Dios, ¿y ahora? Ocho de ellos concluyeron que lo hicieron porque las vieron vulnerables por ser de la tercera edad En este corto pero sustancioso experimento Pudimos concluir que la apariencia es un arma letal y contundente a la hora de pedir colaboración Pero se nos queda como complicadito agacharnos tanto Y que en Bogotá resulta ser más efectivo una mujer joven y bella Que quizás una gordita o una anciana Bueno, qué impresión le dejó a ustedes este ejercicio de civismo Escríbanos aquí en nuestras redes sociales Facebook o Twitter que es ArrobaTestigoDirecto Ya regresamos ArrobaTestigoDirecto